Otro año está terminando. Las golondrinas que se habían ido en abril y que volvieran en septiembre, en estos días se están alimentando a sus pichones. Termina otro año en el que compartimos colores, sonidos, comentarios y vivencias, en un ida y vuelta en el que todos aprendemos y aprendimos, y donde el mensaje de defensa de la naturaleza fue asumido exitosamente y amplificado por todos ustedes. Solo me resta decirles gracias. Gracias por acompañarnos otro año más. Gracias por estimularnos permanentemente a seguir buscando ese pájaro raro, ese canto perdido, ese viento que a veces se cuela en las grabaciones, ese salto de agua de las piedras o ese fondo de grillos en una noche cerrada.